Te dejo ir Para que encuentres lo que yo no pude darte Para que vuelvas otra vez a equivocarte Ya no conmigo, lejos de aquí Te dejo ir Porque rayamos en la línea del cinismo Y aunque te amo y me amas da lo mismo Sigue el camino, venos y mil Te dejo ir Porque mereces ser feliz sin tanta pena No supe amarte, te alejé sin darme cuenta Cuando volví a besarte ya no te sentí Te dejo ir Aunque perderte sea una bala en mi cabeza No es coincidencia que eso rima con tristeza Y que soltar a veces rima con amar Te dejo ir Y te prometo que no volveré a buscarte No me perdonaría volver a lastimarte Sé que estarás mejor sin mí Te dejo ir Porque mereces ser feliz sin tanta pena No supe amarte, te alejé sin darme cuenta Cuando volví a besarte Cuando volví a besarte ya no te sentí Te dejo ir Te dejo ir Aunque perderte sea una bala en mi cabeza No es coincidencia No es coincidencia que eso rima con tristeza Y que soltar a veces rima con amar Te dejo ir Porque mereces ser feliz sin tanta pena No supe amarte, te alejé sin darme cuenta Cuando volví a besarte Cuando volví a besarte ya, ya no te sentí Te dejo ir Aunque perderte sea una bala en mi cabeza No es coincidencia que eso rima con tristeza Y que soltar a veces rima con amar Te dejo ir Te dejo ir